Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora voy a tomar la espalda de la espalda. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a ver cómo se puede! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La hoja, la moza, la jesquina La strana flusa, la svexcola Me hafsmusik y ti La clara, la regla Porro, la sondre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!